Bueno, justo, la verdad que agradecerte la verdad que para mí yo lo dije al principio, era uno de mis ídolos y realmente me tomó el atrevimiento de mostrar esto algo que guardo desde muy chico Ahí está tu firma Sí, ahí mi firma, ahí mi firma la certifico, ahí mi firma Pero bueno, así que es un placer realmente haberte podido entrevistar porque fuiste mi ídolo, sos mi ídolo y sos el ídolo de muchos, de mi época de muchos chicos como yo así que bueno, te agradezco realmente y bueno, me gustaría que dejes un saludo para todos los hinchas de Aníbal Bueno, de verdad ha sido un placer estar en contacto contigo con la gente, hoy es un día especial para nosotros los de la Lepra haber sido campeón hace 16 años yo creo que fue un momento único lo vivimos nosotros de adentro ustedes de afuera pero el sentimiento termina siendo el mismo la pasión y el amor a algo que nos toca compartir en un momento pero que quedan recuerdos imborrables de esos días de esos momentos y eso no nos va a quitar nadie yo creo que nosotros pasamos en esta vida muchas veces sin pena ni gloria como dicen algunos pero haber dejado estos recuerdos en la gente y que la gente recuerde lo recuerde bien a uno en el lugar en el lugar donde estuvo es el mayor regalo que tengo así que muchísimas gracias por la oportunidad de estar en contacto hoy en día con ustedes y bueno también agradecer a todos los que se conectaron obviamente a todos los que están ahí los de Colo Colo que también estamos felices hoy porque también se ganó o sea que fue un día un día redondito un día completo todo justo igual que te hice estar acá conmigo charlando pero creo que la gente también lo pudo disfrutar así tanto como yo espero que te haya sentido cómodo no me tomé unos buenos teregrinos mientras pasamos abrazo gracias nos vemos a vos chau chau chau